Lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados, una cadena pública de supermercados que se llame precios justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos y sobre todo compañeros y compañeras que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar.